No sé, va haciendo varios disparos, los señores... Voy a apujar, voy a apujar, voy a apujar, voy a apujar... Voy a metiéndome en la mano... NuestraUna... Tanto... Nuevamente, bandos de construcción civil de Chaygua y La Cruz sembraron el pánico en la ciudad de Huaraz. Esta vez fue en las inmediaciones del Parque Confraternidad Internacional, cuando el obrero Edson Viacaki Ramírez se dirigía a su centro de trabajo, el Hospital de Huaraz, y es interceptado por el Sindicato de La Cruz, lo que lo motiva a llamar a sus compañeros de Chaygua y produciéndose el enfrentamiento. Bien, en estos instantes estamos apreciando la bronca construcción civil, solamente construcción civil, simplemente peleándose en plena vía pública, ¿no? Podemos apreciar, hay cantidad de niños que están siendo afectados automóviles en la plazuela de Belén. Y justamente nosotros nos encontramos en estos momentos apreciando, exponiendo nuestra vida también en estos momentos, ¿no? No llega la policía, solamente es el serenazgo que está haciendo sonar de repente para que puedan auxiliar, pero ni nada de eso se puede apreciar. La llegada de los serenos no fue suficiente, tuvo que ser necesaria la presencia de efectivos policiales, siendo los más perjudicados los vecinos. Recién vemos que la policía está llegando, está llegando también, no vamos a ver qué es lo que puede hacer también la policía. Cuidado, vamos a ver, es más fuerte, simplemente ten cuidado, por favor. Vemos, vemos que la policía acaba de llegar, pero no sabemos qué es lo que va a hacer, está con ayuda de la simple... ¡Ah! Tienen arma de fuego, se sabe que tienen arma de fuego. No se sabe hasta dónde van a llegar. Se indica que tienen arma de fuego, los de construcción civil. Han llegado dos efectivos policiales, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, pero lo dudo que puedan tranquilizar algo de esta pelea que acaba de producirse entre construcción civil, dos bandos de construcción civil, ¿no? Vemos que la policía está agarrando también su arma de fuego, está haciendo disparos al aire para que puedan tranquilizar ese hecho, ¿no? Vemos que están retrocediendo también para que puedan calmar esta situación, pero no, hay absolutamente nada. Sí, es más fuerte la situación. Vemos que están corriendo, señor, fásate. Más, es más la situación. Vemos que la policía no puede calmar, son dos efectivos que no pueden calmar esto, ¿no? No llegan más oficiales a poder, de repente, salvaguardar lo que viene sucediendo en la plazuela de Belén, ¿no? Y hay uno también, hay uno. Comillo, acaban de hacer un disparo al aire, acaban de hacer un disparo al aire para que pueda calmar también esta situación, pero no hay absolutamente nada, ¿no? Señores, ustedes son vecinos, no han sido lamentablemente afectados por estos vándalos de construcción civil. Sí, sí, han roto el parabrisas de mi carro. ¿Ahora quién le va a responder ahora? No tienen detenido, señor, son unos malditos, malditos, desgraciados, todo lo que han hecho. No les tengan mal, no les tengan mal, no les tengan mal, no les tengan mal, no les tengan mal. Los trabajadores del sindicato de Chayua trasladaron a sus dos heridos hasta el hospital, y ante la desesperación de ellos, la policía se vio precisada a efectuar disparos al aire, y allí se produce un enfrentamiento, deteniéndose a tres personas. ¡Voy a apoyar! ¡Voy a apoyar! ¡Voy a apoyar! ¡Está metiéndome la mano! ¡Firma, firma, firma! ¡Está metiéndome la mano, está haciendo disparos, nosotros estamos tranquilos! ¡Está tirando mi mano! ¡Está tirando mi mano! ¡Está tirando tranquilo! ¡Está tirando su nombre! Como producto de este salvaje enfrentamiento, resultaron heridos, Juan Belamendi de 21 años y Edson Villacaque Ramírez de 22 años, este último con estado de salud crítico por tener TEC grave. Su hermano responsabilizó al sindicato de la Cruz y especialmente a sus dirigentes. Sí, se llama Edson Villacaque Ramírez, Edson Villacaque Ramírez. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ocurrió los hechos? Ha sido agredido por la base de la Cruz. ¿A qué hora fue esto? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora ha sido compañero? 8 y media. 8 y media, 8 y media Brasil. ¿Cómo así supieron que ustedes estaban ahí? No, el compañero está vino a laborar acá a la empresa y lo que pasa es que este señor, a mi hermano lo ha encontrado solito y lo ha empezado a agredir y lo único que ha hecho es llamarnos, como ha estado escapar, nos ha llamado y nos hemos hecho su defensa y ahí es donde quizá ha suscitado el problema, el lío entre las más partes. ¿Qué usa el otro grupo? Los otros grupos se avanza en que ellos tienen un convenio y son masa, dicen, son masa, pero lo que hacen es extorsionan y traen a los patronales, también los traen amenazando, diciendo que si no me acompañas, te sacamos de la obra y los patronales vienen todos amenazantes. Como están así amenazados, vienen a acompañar a los dirigentes, ¿no? Entonces, le han agarrado a mi hermano. ¿Y quiénes han disparado? Los de la Cruz, señores. Han disparado, han hecho disparos al aire. ¿Han podido identificar usted a alguien? Sí, sí. ¿Quiénes? Ahí está Anthony Bahía Mendoza, ahí está John Pajuelo, Roshi y el compañero que es también mi familia, que es Walter Olivera Palacios, que también es familiar mío, o sea, también le ha agredido a mí, a su familiar, a su familiar mismo que le han agredido, mira, fíjense. La policía efectuó enérgicamente y detuvo a Darío Máximo Álvaro Mautino, de 32 años, Félix Rosmel Bautista Lucero, de 30 años, Frey Marco González Rimac, de 31 años. Sin embargo, los mismos en horas de la tarde fueron puestos en libertad. Había un grupo de construcción civil de los agentes de Chaiwa, que se encontraban allá trabajando, al parecer, en una obra pequeña del hospital, y se hicieron presientes gente de construcción civil del bando de la Cruz. En ese lapso que se iban con camino al hospital, encontraron a uno de Chaiwa, y lo han agarrado a golpe, ¿no? A tal punto que tiene, creo que, rotura de base de cráneo, y se muestran en el hospital. Entonces, la policía, de momento, se ha construido el lugar, ha hecho disparos al aire de manera persuasiva, a fin de que se haciese el detenimiento, y producto de ello, tenemos 13 detenidos. ¿Quiénes son? Los nombres de Remedio Mastalas, yo voy a voyar, ahorita no los tengo en la mano, pero se encuentran arriba, haciendo las altas. ¿Son de Chaiwa o de Chaiwa? Son de Chaiwa. ¿Los tres detenidos pertenecen solo a ese bando? Sí, a Chaiwa. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que lanzaron piedras contra la policía. ¿Cuántos heridos en el sitio de Chaiwa? Hay un herido que es del bando de Chaiwa. Comentemente, los detenidos son por haber tenido un detenido con la policía, porque los de Chaiwa son los que han sido afectados, supuestamente, por la base de la Cruz. No, el herido que está en el hospital ha sido afectado desde el lado de Chaiwa, y los garresores son de la gente de la Cruz. Pero en el momento de la intervención, fueron la gente de Chaiwa que empezaron a lanzar piedras contra la policía. ¿Fueron en un momento así? Es, por eso que ha sido un intervenido. ¿Hubieron disparos de parte de los trabajadores de inscripción civil o de la policía? Lo que hicieron los disparos fue la gente de la policía. Hicieron disparos disuasivos al aire para que cese la pelea. Además, de parte de los construcciones, no hubo. No, 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 no. Comandante, en todo caso, si hubo pelea entre dos bandos distintos, ¿por qué no detener a los que causaron toda esta problemática y solamente de un solo bando? Justamente se ha detenido a tres personas. Pero que pertenecen a un solo bando. Claro, pues la gente de la Cruz se dio la fuga. La gente de la Cruz cuando llegó la policía. ¿No se han tratado de detener a ningún grupo de construcción civil de la Cruz, que son los que supuestamente habrían iniciado el enfrentamiento, comandante? Eh, nosotros no, en este momento no hemos detenido a nadie de la Cruz. Pero sí, estamos sacando imágenes de las cámaras, estamos ya para identificar quiénes son los agresores. ¿Ese procedimiento, comandante, se les va a poner en libertad, van a ser trasladados al Ministerio Público? No, en este momento están sujetos a investigación, se ha comunicado de la detención al Ministerio Público y se van a hacer la diligencia de ley. ¿Luego se les pondrá en libertad? Eso ya lo decide el Ministerio Público. Una vez más, la seguridad ciudadana en el centro de Huaraz se puso en vilo y no es la primera vez que se protagonizan este tipo de enfrentamientos. ¿Qué deben hacer las autoridades, como la policía y el Ministerio Público? Diseñen mejores estrategias para evitar más hechos como el de ayer. Huaraz no puede ser tierra de nadie. Huaraz no puede ser tierra de nadie.